Luego de concluir una semana llena de diversión, deporte y compañerismo, el APC da por clausurada las jornadas internas deportivas. Con ello premiaron a los diferentes paralelos y sus alumnos quienes destacaron en disciplinas como básquet, fútbol, atletismo, ajedrez, entre otras. Es un momento en el cual los muchachos aprenden a controlar sus emociones, entonces la parte deportiva es una parte fundamental del desarrollo integral de ellos. Promueven a que los estudiantes se destaquen en diferentes áreas, promueven la creatividad y sobre todo el poder rescatar viejas costumbres que toda la vida las hemos tenido. Conjuntamente con la clausura, el Consejo Estudiantil también organizó diferentes actividades para que todos los alumnos puedan disfrutar de ellas, como el concurso tradicional de los monigotes. Principalmente las actividades que hemos desarrollado y hemos pensado para nuestros compañeros es para que cada uno de nosotros se divierta como tuvimos el continuo programa. Entonces, más o menos todas las propuestas que hemos es para que en base a todos los estudiantes que están estudiando, valga la redundancia, se puedan divertir. Asimismo, esta semana llena de deportes, ayuda y fortalece la formación de los jóvenes, ya que pueden explotar sus habilidades con actividades innovadoras y no tradicionales. Yo lo veo muy bien porque además de que incita a los mismos estudiantes a participar en estos torneos, además que ganen un premio, y lo veo muy bien por parte del colegio que permita estos tipos de torneos aquí en la institución. El APC brinda una educación con bases nuevas innovadoras y que van acordes a los nuevos cambios que requiere la sociedad actual. Una formación vanguardista ofrece esta institución fortaleciendo y entregando nuevas generaciones de altura.